¡Hey, Lelis y Chicos! Bienvenidos a KC Deportes y bienvenidos a Fichajes Top, la serie en donde intento ayudarles en sus respectivos modos carrera, mostrándoles una selección de 10 jugadores para que ustedes puedan fichar en su modo carrera. Y para iniciar esta serie en FIFA 16, les traigo los mejores jugadores jóvenes para el modo carrera en FIFA 16, según EA Sports. Les voy a presentar los 10 mejores jugadores, los que tienen más progresión, así puedan ustedes utilizarlos en su modo carrera. Les puedo adelantar que en esta selección no aparecen Memphis Depay ni Raheem Sterling, quienes acaban de fichar por el Manchester United y el Manchester City respectivamente, pero sobre todo porque no los puedes fichar en el inicio de tu modo carrera, tendrías que esperar hasta enero, y porque sabemos que Raheem Sterling y Memphis Depay progresan demasiado, pero atentos que ellos no son el mejor jugador joven del modo carrera. Si te lo quieres ver, te invito a que te quedes a la última selección, al pick número 1 de Fichajes Top, sin más preámbulos. Comenzamos con la posición número 10, donde está Fabinho del Mónaco, 21 años de edad, lateral por derecha brasileño. Antes de continuar con esta selección, no están acomodados del peorcito al mejorcito, obviamente de los mejores jugadores jóvenes, sino por posición y por eso comenzamos por la lateral por derecha, Fabinho, con un valor aproximado de 10.500.000 euros. Los puntos clave de este jugador, energía, agresividad, entrada limpia, centros, barrida y reacciones. Vemos que es una promesa emocionante, tiene 21 años y progresa de 78 de valoración cuando inicias tu modo carrera a 86. Así que Fabinho es un jugador que tienes que tener en cuenta para cubrir esa posición de la derecha. En el puesto número 9, defensor central de la Juventus, Daniele Rugani. Yo creo que los que jugamos FIFA 15 y vimos además a Daniele Rugani jugar en la realidad la temporada pasada, ya nos esperábamos esto, un global de 78, valor aproximado de 12 millones de euros y un sueldo, un salario de 70.000 euros semanales. Una promesa emocionante, 1.88 de estatura muy importante para un central. Vemos los puntos clave, intercepción, marcaje, entrada limpia, barrida, fuerza, cabeceo. Daniele Rugani de la Juventus es un jugador que se parece bastante a uno que va a aparecer más adelante en la selección y ustedes ya verán por qué y Daniele Rugani progresa de 78 de valoración a 88. Él es Daniele Rugani, central de la selección italiana y de la Juventus. En el puesto número 8, Niklas Zule, otro central. Él es alemán del 1899 Hafenheim, con un global de 78. Ojo con el precio más caro que Daniele Rugani, 20.500.000 euros aproximadamente. Un salario de 40.000 euros semanales, una promesa emocionante, puntos clave, fuerza, entrada limpia, intercepciones, barrida, cabeceo y marcaje. Niklas Zule es un central que ha llamado bastante la atención de muchos clubes de alrededor de Europa. Tiene 19 años y crece como Daniele Rugani, de 78 de valoración a 88 de valoración. Y algo que no comenté, pero creo que es muy importante en este mocarre de FIFA 16, estas valoraciones, estas progresiones son sin considerar la posibilidad de mandar a entrenamientos a tus jugadores. Así que todas las progresiones que te he dicho, además como en series pasadas que te digo que depende de la dificultad, depende de tu estilo de juego y de otras variables un poco ya más aleatorias, esta progresión variará, cambiará ahora más con esta posibilidad de entrenarlos. Pero estas son estadísticas oficiales entregadas por FIFA 16, por EA Sports, así que espero que las tengas a consideración. Niklas Zule es un excelente central que querrás tener en tu equipo. En el puesto número 7, desde Inglaterra, por la lateral de la izquierda, Luke Shaw, jugador del Manchester United, global de 78, valor aproximado de 13 millones de euros, 70 mil euros semanales, su salario, una promesa emocionante, puntos clave, velocidad de sprint, energía, entrada limpia, barrida, aceleración y agilidad. Luke Shaw es obviamente un jugador de menos de 21 años, por eso es considerado una joven promesa, una promesa emocionante. Él progresa de 77 a 88 de valoración. Con esto de los entrenamientos, te repito, puede avanzar mucho más. Luke Shaw en la realidad está lesionado y queda prácticamente fuera toda la temporada. Una verdadera lástima, pero él tuvo la mala suerte, pero aún así en el FIFA es un jugadorazo, es un crack, es una promesa emocionante. Un fichaje top. En la posición número 6 nos vamos a puestos más ofensivos. Medio por izquierda, Julian Brandt de Alemania y del Bayer Leverkusen, 19 años de edad para este medio por izquierda que ha llamado la atención de bastantes clubes alrededor de Europa y desde esta camada de la cantera de jugadores alemanes que parece que nunca se les va a acabar la selección. Él es un global de 74, un valor aproximado de 7 millones de euros, un salario de 35 mil euros semanales, una promesa emocionante, puntos clave, regates, velocidad, sprint, agilidad, aceleración, control de balón y pase corto. Julián Brandt del Bayer Leverkusen progresa de 74, de valoración a 88. Es un enorme salto y seguramente Julián Brandt te vendrá muy bien en cual sea el equipo que lo fiches. Julián Brandt, posición número 6. En la posición número 5 nos quedamos en Alemania para hablar de Maximilian Mayer del Schalke 04. 19 años de edad, medio centro, ofensivo, un global de 78, un valor aproximado de 23 millones 500 mil euros, un salario de 60 mil euros semanales, una promesa emocionante, agilidad, balance, regates, aceleración, control de balón y pase corto son las características de Maximilian Mayer, un jugador de otro equipo que tiene una excelente cantera. Él tiene un valor de 78 y lo de Maximilian Mayer es algo sensacional. Es uno de los mejores jugadores que les puedo adelantar desde ahorita en este FIFA. Él crece de 78 a 88 de valoración, muy similar a Julián Brandt. Pueden cubrirte prácticamente las mismas posiciones, pero Maximilian Mayer ya lo conoce desde FIFA pasados, ya lo conoce en la realidad. Es un capo, no lo puedes dejar ir. Comenzamos a hablar de delanteros y comenzamos con Paco Alcácer del Valencia, 21 años de edad, un metro 76 de estatura, un global de 80 y un valor aproximado de 38 millones 500 mil euros, un salario de 80 mil euros semanales. Él ya parece más una realidad que una joven promesa, pero tiene 21 años. Es una promesa emocionante como puntos clave, puntos más fuertes, posición de ataque, reacciones, volea, remate, fuerza de tiro, agilidad. Paco Alcácer es una bestia en la realidad, si lo has visto. Es un jugador que de veras tiene muchísimo futuro, tiene bastantes cualidades. Él progresa de 80 de valoración a 88. Definitivamente uno de los mejores delanteros del juego que querrás fichar en este FIFA 16. Uno de los mejores jugadores jóvenes en este juego. Nos vamos al puesto número 3. Este es el otro jugador que les decía que tiene prácticamente, bueno, no prácticamente, tienen el mismo global y el mismo crecimiento. Son del mismo equipo y llegaron para esta campaña en la Juventus. Arrogani ya lo tenían en sus filas, pero estaba cedido. Y a Paulo Dybala lo ficharon del Palermo, como pueden ver. Así que si lo quieren, tendrán que esperar hasta el mercado de fichajes de enero. O comenzar un modo carrera con la Juventus, que tiene bastantes jugadores interesantes. Porque en Dybala tienen un global de 78, valor aproximado de 14 millones de euros. Y un sueldo de 80 mil euros semanales. Puntos fuertes, agilidad, aceleración, control de balón, curva, regates y velocidad de sprint. Dybala, uno de estos jugadores argentinos, como lo son Icardi, Lucas Vieto, entre otros, que están dando de qué hablar y Dybala es uno de los flamantes de refuerzos de la Juventus y uno de los mejores jugadores jóvenes en FIFA 16. Y nos vamos a la posición número 2 para hablar de uno de los grandes jugadores del FIFA 15, que sigue siendo un excelente fichaje joven en este FIFA 16. Y la realidad ha llamado la atención con actuaciones maravillosas, como en estadios como el Santiago Bernabéu, el Esbril Donald en bolo de 18 años de edad de Suiza del Basel. Un metro ochenta y cinco y como características tiene velocidad de sprint, fuerza, aceleración, control de balón, agilidad, energía, un valor aproximado de 8 millones de euros y un sueldo de 20 mil euros semanales. Una promesa emocionante en bolo. Que escuchen bien, progresa de 76 de evaluación a 88. Pero como pueden ver es rápido, es alto, es fuerte, es una joven promesa y una de las mejores de FIFA 16. Pero sí queremos hablar del mejor jugador joven en este FIFA 16. El que más progresión tiene es un medio centro, es de Bélgica, es Yuri Tielmans del Underleg. Un global de 76, un valor aproximado en el mercado de 19 millones de euros y un sueldo de 15 mil euros semanales. Fuerza de tiro, control de balón, tiros largos, pase largo, visión, pase corto. Son algunas de las características de los puntos más fuertes de Yuri Tielmans. Pero escuchen esto, tiene 18 años, tiene 76 de valoración, pero él progresa de 76 a 90 de valoración. Así es, Yuri Tielmans es el mejor jugador joven, el que más progresión tiene en este FIFA. 16 jugadores de menos de 22 años que pueden encontrar en este FIFA 16 y que seguramente progresarán y serán el mejor jugador de tu equipo. Recuerden que estas valoraciones son de EA Sports y después haré los fichajes como más los conocen, donde les recomiendo jugadores basados en lo que hacen en la realidad y como los he probado en el juego. Espero que esta lista te haya servido y fiches de estos jugadores se conviertan en los próximos cracks de tu juego en el FIFA 16 y que seguramente en la realidad tienen muchísima oportunidad de convertirse en los delanteros, en los centrales, laterales del futuro. ¡Lales, youtuberos! Eso es Toño por este video, muchas gracias. Ya saben qué hacer, si les gustó, los likes siempre son bien recibidos y los comentarios intentan ser contestados. Si quieres ver más videos como este de Fichajes Top, donde te intento ayudar con tu modo carrera, te invito a que te suscribas al canal, que le des like, que compartas el video y así verás más contenido como este. No olvides seguirme en mis redes sociales, en Twitter y en Facebook para estar enterado de toda la actividad del canal y poder contactarme de forma más directa. ¡No olvides comer frutas y verduras! ¡Ay, no solemos!